¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 sí sí y 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 de la vida, 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 de la vida. Desde aquí, vamos a Delhi, y de la vida, vamos a Filipinas. There I wrote books translated and also big preaching there. After that I came to Malaysia. Seventh day program for my birthday. Very good. One thousand persons came there. And very big procession. Chinese men, some dragons and so many things. All citizens came to see that procession. And after that I went to Penang in Pradesh. Then came to Namadhi. Oh, big parikrama. More than sixteen, seventeen thousand. Big parikrama. But no accident at all. All they are happy. All they are happy. They want to come again and again. So, the pilgrims who were there. Doing parikrama. In their fields. Oh, what some picture. Came out. On head so much teeth. Even they did parikrama. So, I think the heart of Chaitanya Mahaprabhu has melted. And he has given money to them. And again and again demands to come. Gauru Prahmanamde. Thank you. Thank you. Thank you. Dukk Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.